Creo que ha sido un partido en el que no hemos sido capaces de mantener un nivel constante. En los 40 minutos hemos tenido momentos buenos y momentos malos. Ellos nos han castigado muy bien en los momentos en los que no hemos estado frescos. Han tenido acierto en la línea de tres puntos. Y nosotros hemos cometido unas decisiones no buenas. Entonces, aparte de eso, fallar ocho tiros libres en un partido igualado también es signo un poco de ansiedad. No es normal. Nos hace falta trabajo juntos, mejorar como equipo, ir conociéndonos. Tenemos jugadores nuevos y tenemos que ir encontrándonos tanto defensiva como ofensivamente. Entonces, hemos pecado incluso de un poco de ansiedad en momentos del partido, en querer resolver muy rápido y esas son cosas que se mejoran con el trabajo. Algo que ahora mismo estamos necesitados. Pero esto no es excusa porque el jueves viajamos a Rusia. Entonces, empieza la Euroliga y tenemos que ser conscientes de cómo hemos hecho siempre mejorar a partir del trabajo. Pero, por supuesto, ser siempre competitivos. No me preocupan tanto el ganar o perder, sobre todo en un inicio de temporada en el que creo que tenemos que ir encontrándonos poco a poco como equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!